Hey, soy Navi y me voy a vivir a Nueva York. Está sucediendo. Esto es algo un poco inesperado. Es como un viaje inesperado, como el viaje inesperado de Bilbo Baggins. Así lo siento un poco, porque, o sea, era algo que yo llevaba queriendo hacer desde hace mucho tiempo. De hecho, desde antes de la pandemia ya tenía planes de salir de mi casa, de irme a Los Ángeles, a Nueva York, a tomar clases de actuación, pero por una u otra razón no se podía, luego con la pandemia menos. Y hasta ahorita este sueño se volvió a activar. Y aquí estoy, me encuentro en el aeropuerto de Houston. Eso es así como un limbo, porque, o sea, volé de Morelia a Houston y de aquí vuelo a Nueva York. Voy a estar allí en Nueva York una temporada, y sí, voy principalmente por un curso de actuación. Al cual apliqué desde hace meses, pero no se me había confirmado nada hasta hace unas semanas. Y así de rápido mi vida cambió y decidí emprender esta aventura a Nueva York. En esta aventura no voy a estar solo. Me acompaña mi tortuguita de la suerte, como ven aquí a Merton. No, ya. Me acompañará Leslie, mi mejor amiga, con su hermana. Ellas van a vivir conmigo. Y allá está también mi amiga Cristina, con quien voy a tomar el curso de actuación. Entonces no voy a estar solo, voy a estar muy bien acompañado y muy feliz. La verdad es que creo que va a ser una experiencia increíble. Obviamente lo principal de este viaje es el curso de actuación, pero la realidad es que tengo muchísimos otros planes y muchísimas ganas de hacer muchísimas otras cosas en Nueva York. Yo ahorita ya saben que estoy buscando hacer cosas diferentes que me dejen más en mi vida para reencontrarme a mí mismo. Y qué mejor que reencontrarme conmigo mismo viviendo una experiencia así. Nunca he vivido lejos de mis papás, entonces esto es Big Deal para mí. Es un momento muy importante en mi vida y estoy muy feliz y emocionado de poderlo compartir con ustedes. Ahora, ¿me acompañan a todas mis aventuras en Nueva York? Vamos. Oigan, y en cuanto a mi voz, no estoy enfermo. Simplemente tuve un fin de semana intenso, lleno de festejos, despedidas y de promoción de DC League Super Mascotas. Pero estoy bien y estoy muy emocionado por todo lo que se viene.